muy buenos días amigos amigas el día de hoy me encuentro en la estación de tren de ilan north y les voy a mostrar cómo es el transporte público en la ciudad de miami así que amigos acompáñenme a ver el vídeo amigos ahí pueden apreciar en las pantallas hacia mi lado derecho es el southbound y hacia el lado izquierdo es el northbound hacia el lado sur va a una estación más que es a dayland south y ahí es donde termina la estación de tren y el carril izquierdo va desde el dayland south hasta el aeropuerto y palmetto este es el carril que va con dirección al downtown y ahí pueden apreciar el tren ya se está dirigiendo a su última estación en las pantallas pueden ver que va indicando cuántos minutos se aproxima el próximo tren por ejemplo el siguiente tren llega en tres minutos es el tren que voy a tomar para dirigirme hacia el downtown y les comento un poco amigos en el trayecto de tique de tren tiene un costo de 2 dólares 60 centavos sin embargo conviene comprar el ticket del día que por cinco dólares con 65 centavos puedes viajar todas las veces que quieras y limitado tanto en tren como en buses entonces sólo en tres trayectos ya recuperaste lo que pagaste por el ticket del día así que en realidad es un es muy conveniente comprar el pase del día por cinco dólares 65 que son como 22 soles y ya y viajas ilimitado puedes irte hasta el aeropuerto en todo lo que es miami-date así que amigos les estaré comentando cómo es el interior del tren en unos momentos que lleguen y bueno amigos en este momento ya bajé del tren y me voy a dirigir a otro tipo de transporte que ese transporte es gratuito en todo lo que es el downtown se llama el metro mover y ahora les muestro en qué consiste amigos el nombre de la estación donde acabo de bajar brickel que es donde se ubican todas las empresas oficinas es como decir el distrito financiero algo así como el de san isidro pero mucho más grande no y y bueno acá si llegan los edificios hasta 40 50 pisos voy a estar haciendo varios vídeos amigos por la zona así que atentos al canal y bueno amigos ingresado el ascensor para mostrarles tiene espacio suficiente como para una bicicleta o silla de ruedas y bueno amigos acabo de salir de la estación y ahora voy a tomar lo que le llaman el metro mover ese es un tipo de transporte gratuito que se ubica en todo el distrito financiero y sus alrededores de miami en realidad en lo que tengo entendido es que eso lo financia la ciudad de miami y las compañías que están en todo alrededor porque obviamente al tener mayor público conectado en el alrededor hacen que consuman y compren en sus establecimientos así que es como un pago compartido que hacen la ciudad con la empresa privada para que al usuario final no tenga ningún costo ahora el metro mover se puede decir que es algo así como no sé si han visto ustedes dentro de los aeropuertos que hay como unos trenes pequeños que algo así lo que tienen los aeropuertos cuando son de gran magnitud y entre una un gate a otro miren ahí pasa el tren regular y ahí se acerca lo que es el metro mover que es como un monoriel miren aquí pueden comparar por ejemplo esto que es algo pequeño comparado al tren de aquí amigos miren y este esto que parece como un trencito es un bus público también que le aquí le llaman troll o troll o troll y ahí pueden apreciar miami troll y y lo bueno que tiene este esta movilidad es que también es completamente gratis y se dirigen casi en todo alrededor de miami downtown si más o menos es por coral gables miami downtown también en miami beach he visto eso lo han hecho también la ciudad para movilizar algunos turistas a a lugares céntricos o los puntos más turísticos de todo miami y dado que el transporte público más que nada de buses aquí no es tan eficiente porque si bien es cierto hay mucha demanda así como pueden ver toda esta gente esperando pero al parecer no hay muchos buses estos son los tipos de buses que si se paga 2 dólares 25 por trayecto pero si tienes el pase del día te incluye también el uso de este tipo de buses todas las veces que quieras por 5 dólares 65 tanto bus y tren ya estoy saliendo de la estación del tren y ahora me voy a dirigir amigos a un punto que será motivo para un próximo video así que atentos al canal ah miren ahí se acerca otro Miami Trolley que también es gratuito este si es completamente gratis aun si no tienes el pase del día es completamente gratis y es lo que lo comentaba eso se moviliza más que nada en todos los alrededores del distrito financiero y las zonas turísticas de Miami que es más que nada un servicio dirigido a todo el público pero fundamentalmente para los turistas porque como les indicaba el transporte de buses no es tan eficiente en Miami o hay pocas unidades o por lo mismo que el tamaño de la ciudad es muy grande y hay pocos paraderos de buses y puedes esperarnos entre 20 a 25 minutos por el siguiente bus entonces eso es lo malo que tiene el servicio de transporte público de Miami ok amigos continuamos con el video amigos y esta es una típica parada de bus indica el número de del bus que pasa por ejemplo ahí dice 8A 8 207 tienen como unos pequeños asientos y un poquito de sombra y bueno ahí pueden ver a todas las personas esperando el transporte y bueno aún sigo todavía en la zona de Brickell y voy a tomar nuevamente el metro mover para dirigirme hasta Bayfront Park bueno los que han tenido oportunidad de venir a Miami miren ese es el metro mover amigos es un transporte es como un un tram más pequeño que un tren por lo general la gente va parada porque son para distancias cortas y tiene varias paradas y bueno justo le mencionaba que en este momento me estoy acercando a o me estoy dirigiendo a Bayfront Park que es donde el parque que se ve toda la bahía de Miami este es el metro mover Brickell Station amigos y les estaba comentando de que me estoy dirigiendo en este momento al Bayfront Park que es donde se realiza el concierto de Ultra Miami y miren lo que lo que recién me he percatado en todo el techo de la estación del tram hay como unas huellas de manos dibujadas por niños aparentemente y que bonito no yo creo que se han tomado las manos de niños de alguna escuela y la han replicado aquí en el techo muy bonito y la han replicado y la han replicado y la han replicado y la han replicado ım y la han replicado y la han replicado à� again por ejemplo porque en adelante en adelante son así si tienen parados y bueno pero así pero así si The train is approaching. 9th Center Station. Transfer. Bayford Park Station. Y bueno amigos, ya estoy saliendo de la estación del Metro Mover. Justo mi parada fue aquí en el Bayfront Park. Como les mencionaba, este parque es muy popular porque aquí se realizan los conciertos del Ultra Miami. Y en estos momentos amigos voy a usar un transporte. En unos momentos amigos voy a tomar el último transporte público que me falta usar aquí en el video el día de hoy. Que va a ser un autobús. Es justo como el que aprecian ahí. Son autobuses de regular tamaño, promedio. En este momento me voy a dirigir a la playa, a South Beach, usando el bus. Este es el paradero amigos de autobús aquí en Bayfront Park. Ahí indica la línea 120 que es Beach Max. Y luego también está la S que es Aventura Mall. Así que amigos, voy a usar el último transporte público que me faltaba para terminar el video. Que va a ser un autobús. Y bueno, este es el Bayfront Park. Aquí es donde se realizan amigos los conciertos del Ultra Miami. En este momento se están haciendo algún trabajo. Me imagino va a haber alguna feria o algo así porque lo han cercado. Y no sé si ustedes han visto, pero siempre en los Ultra se ve este fondo de estos edificios. Porque el escenario suele estar ahí detrás de los árboles y justo apunta a estos dos edificios. Amigos, y si desde ya les está gustando el video, por favor suscríbanse al canal. Es muy importante para seguir subiendo contenido al mismo. Desde ya muchas gracias amigos. Y bueno amigos, ya me encuentro en el interior del bus. Amigos, miren y lo curioso de este bus es que tiene un cable. Que uno lo tiene que alar para que el conductor sepa que está solicitando una parada. Y bueno amigos, este es el bus en donde acabo de bajar. Ya llegué a mi destino. Este es un trolley. Que este servicio ya es gratuito. Y va por los alrededores de la playa y los lugares más turísticos. Y bueno amigos, ya con eso culminó el video el día de hoy. He llegado a lo que va a ser el motivo para realizar otro video. Así que no olviden suscribirse al canal para que estén atentos al contenido que iré subiendo. Muchas gracias amigos por la atención. Y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Hasta pronto.